Primero es tan importante tener un contacto y compartir una jornada con colegas de la misma competencia, aunque tengamos distintas categorías, porque eso nos permite compartir experiencias, tratar de ver de qué manera en un juzgado u otro se soluciona algún conflicto. Muchas veces nos damos datos de uno a otro, cómo poder encontrar una salida más inmediata a una manera de trabajar. Sabemos que somos juzgados donde viene mucho público, especialmente gente de escasos recursos, que les gusta que especialmente el juez los atienda, ellos piden por el juez. Y uno, una vez que le plantea el conflicto, siempre con una sana crítica y con el mejor criterio, darle una opinión, a veces derivarlo, orientarlo hacia cómo poder buscar la salida de un conflicto. O sea, todo esto nos alimentamos con estos encuentros, crecemos en experiencia. Y aparte, fundamentalmente, estoy sintiendo, es una sensación muy linda, sentir que la justicia de paz está tomando otra dimensión para nuestro Superior Tribunal de Justicia. Hace unos años, desde la escuela de capacitación especialmente, notamos ese interés por conocer cuáles serán nuestras necesidades, nuestras carencias, y cómo mejorar nuestro funcionar del día a día. Lo bueno es que el centro de capacitación está dedicado a esto, recoge todas las falencias o conflictos que podemos plantearlo, para luego del análisis de todo eso, poder sacar una conclusión que nos beneficie a todos. Porque eso es lo lindo, enriquecernos entre todos. O sea, sentirnos atendidos, sentir que la justicia de paz tomó una dimensión distinta ante el Superior Tribunal o ante la justicia de la Provincia de Misiones. Si bien, antes siempre estuvimos con un rol muy importante, quizás nos sentimos un poquito más abandonados, quizás, o dejados de lado. Y bueno, igual siempre hemos puesto mucho amor, mucha dedicación. En mi caso, estoy feliz de ser juez de paz y no quiero ser otro tipo de juez, porque aquí encontré realmente el verdadero camino en mi vocación, donde puedo comprender a la gente, brindarle toda mi atención, mi comprensión. Y creo que somos la cara visible de la justicia durante muchos tiempos, la única cara visible que, por ejemplo, existió en mi pueblo. Y siempre me sentí halagada por el cariño de la gente y por el respeto que me brinda. Actualmente, siempre camino, transito por las calles de mi pueblo y siempre siento ese cariño, esa comprensión y fundamentalmente, como dije, el respeto. Y eso me enorgullece porque creo que estoy haciendo bien las cosas, las hago más que todo con dedicación, con amor y tratando de ser un buen brazo de la justicia en Puerto Rico.